cómo alquilar un inmueble de forma segura esta pregunta doctoras doctores es muy muy recurrente al respecto hay que decir que podría señalarse que la pregunta de repente debiera ser cómo alquilar mi bien con las menores complicaciones posibles porque lamentablemente el riesgo de complicaciones es inevitable básicamente que el inquilino deje de pagar o que el inquilino no quiera abandonar el bien sin pagar o inclusive porque hay casos de ese tipo que paga pero no se quiere ir entonces para aminorar las contingencias que insisto lamentablemente no se pueden desaparecer por completo porque el funcionamiento la normativa del proceso de desalojo no es la más idónea está en ciertas cláusulas a las que podemos apelar desde el año 2014 a la fecha en estos casi siete años han ido apareciendo diferentes normas que tratan o intentan facilitarle las cosas a un arrendador para que pueda alquilar su bien de forma segura tenemos por ejemplo la llamada ley del desalojo exprés luego tenemos el decreto legislativo 1177 tenemos la llamada ley del desalojo notarial entonces estos mecanismos buscan con diferentes pros y contras lograr un desalojo rápido en el caso de la ley del desalojo notarial que ya se está implementando ya se está llevando adelante tiene una pequeña contingencia que no queda claro todavía qué ocurre si un tercero se opone en el trámite registrado en el trámite notarial y en el trámite ante el poder judicial qué hacer frente a los terceros porque se supone que la cláusula de allanamiento a futuro la cláusula que le da competencia al notario para verificar la causal de desalojo sólo es firmada sólo es suscrita por las partes eso no debiera afectar a un tercero esa es un una contingencia un inconveniente que podría trabar o parar en seco el trámite del desalojo notarial o mal llamado desalojo notarial no porque quien desaloja al final quién es el juez la jueza de paz letrado con el decreto legislativo 1177 el problema ha sido fundamentalmente doctoras doctores en que se utiliza muy poco hay un formulario que puede ser legalizado ante el notario aunque también se podría apelar a la escritura pública pero es poco poco utilizado muy pocas notarías a nivel nacional ofrece entonces no ha tenido el éxito que se esperaba en este contexto por ahora al menos pareciera que la llamada ley del desalojo exprés que está en detalle en el nuevo artículo 594 el código procesal civil regula mejor precisa mejor no un mecanismo para un desalojo más rápido no estableciéndose la cláusula de allanamiento a futuro y legalizando el contrato ante un notario siguiendo las directrices del 594 del código procesal civil podemos obtener un contrato donde se pueda promover un desalojo más célebre más rápido otro aspecto que debiéramos tener en cuenta la posibilidad de pactar cláusulas penales cláusulas moratorias para ser más específico de tal manera que por cada día semana o mes que el inquilino no devuelva el bien se va acumulando una deuda dineraria que puede pues alcanzar dimensiones significativas eso puede ser insisto un disuasivo para el inquilino un disuasivo para el arrendatario para que deje el bien en su momento hay que tener en cuenta doctoras doctores que es contingencia también a tener en consideración repito las conciliaciones o los arbitrajes en materia de arrendamiento porque el acta de conciliación o el auto arbitral que pueda ordenar la entrega del bien del inquilino al arrendador sólo es oponible entre las partes nuevamente qué ocurre si ese inquilino introduce en el bien terceras personas estas personas no van a ser afectadas por el acta de conciliación tampoco van a ser afectadas por el auto arbitral y allí doctoras doctores va a venir una contingencia preocupante entonces no es muy recomendable o hay que pensarlo dos veces en todo caso apelar a estos mecanismos en el marco de un contrato de arrendamiento en síntesis hay varias figuras que se pueden utilizar podría destacarse la ley del desalojo notarial con la llamada ley del desalojo exprés por ahora esperando que la jurisprudencia vaya perfilando los puntos generando predictibilidad en relación a esta normativa del desalojo notarial sobre todo en el problema de la intervención de terceros podríamos pensar en la llamada ley del desalojo exprés que toma en cuenta el 594 del código procesal civil y pactar nuestra cláusula de allanamiento futuro y legalizar nuestro contrato conforme lo dice la citada norma y así podríamos obtener un trámite de desalojo dentro de lo que cabe dentro del contexto judicial actual un poco más celere un poco más rápido muchas gracias por su atención lp derecho punto p o Gracias.